RTV Sports en diferentes disciplinas y categorías de lo que tiene que ver con el fútbol en la provincia de Entre Ríos y también en el ámbito nacional. Por eso arrancamos hablando con Casís sobre el torneo regional amateur y las novedades que otorga este certamen nacional que tiene dentro de su competencia a muchos equipos centralianos y que se van a sumar muchos más. Ahora lo va a contar Casís. También de la Copa Entre Ríos que ya tiene también definida su fecha de inicio tanto en la rama femenina como en la masculina y hablamos también del futsal en la provincia algo que está desarrollándose que tiene competencia también prevista tanto en el masculino como en el femenino así como el fútbol infanto-juvenil donde estuvimos participando en el inicio de la semana del sorteo de lo que será la Copa Royal Energy que ya arrancó este fin de semana y que se va a extender durante todo este año al menos si es necesario se jugará lo que resta el próximo año pero que reúne 82 equipos de toda la provincia de Entre Ríos y que tiene la categoría sub-13, sub-15 y sub-17 como protagonista. Con esto arrancamos. Nelson Casís, todas las novedades de la Federación Entre Ríos en la voz de su presidente. Sí, anoche era el cierre de inscripción para el torneo amateur federal y bueno, logramos inscribir, estaba Alejandro Schneider en esa reunión, equipos de Paraná Campaña, se inscribieron dos equipos de Huelo de Chú, había dos equipos de Colón, más La Paz, Concordia y me está quedando la gente de Paraná y creo que para nosotros es muy bueno poder contar con mucho más equipo en este torneo que si bien para nosotros la Copa de Entre Ríos es importante, estos torneos también son muy importantes para mostrarnos a nivel nacional, así que muy feliz de que podamos haber concretado más equipos, ¿no? Bien, equipos de Paraná Campaña y La Paz, toda una novedad, teniendo en cuenta lo que venía haciendo el regional amateur. Sí, La Paz hacía cinco años, creo que la última participación fue de Tabar de San Gustavo, hace varios años, y después se cortó. Y Paraná Campaña también hacía varios tiempos que no participaba. Para mí que participe, ojalá en algún momento podamos todas las provincias, sería lo ideal. Pero ya que se sumen varios equipos, sobre todo el norte, da otra aliciente y sobre todo otra motivación a los torneos de cada liga, ¿no? Por supuesto, es un extra, por el cual también pelear y clasificarse. Para nosotros, para nosotros, por ahí, lo del interior y sobre todo la gente del norte, ustedes por ahí no toman la dimensión de lo que significa para nosotros jugar con Paraná, con Concordia, con Gualeguaychú. Para nosotros es muy importante, porque nos sirve para medirnos realmente en dónde estamos parados, si avanzamos o no, por eso yo siempre rescato también lo que ustedes tienen en tema patronato. Estar tan cerca y ver equipos de primera división, para nosotros es importantísimo. Por eso siempre vamos a estar apoyando todo lo que sea que un equipo de la provincia esté jugando a otro nivel, ¿no? Bien, bien. Equipos de la provincia, de eso nos referimos. Ahora te voy a consultar, Nelson, respecto de la Copa Entre Ríos, porque se han terminado de finiquitar las fechas y tenemos fechas definidas para el inicio del femenino y del masculino, si podemos repasar. Sí, anoche lo que hicimos fue una modificación de zonas por pedido de algunos delegados por el tema de la cercanía geográfica. El 13 de noviembre empieza la Copa de Entre Ríos femenina y el 12 de diciembre empieza la Copa de Entre Ríos masculina. En la Copa masculina van a entrar 40 equipos y en la femenina entran 15 equipos. O sea que estamos conformes con la cantidad y esperamos que el año que viene en la femenina tengamos el doble de equipos. Pero es un paso importante que hemos dado. Bien, hablando de pasos y obviamente venimos de una pandemia que nos ha puesto a pruebas, no solamente a la federación, sino a cada una de las ligas. Ha sido complicado, pero bueno, en el reinicio y en el trabajo, ¿cómo ha sido reincorporarse a esta nueva normalidad? A mí me llama la atención, Maxi, porque la verdad que hemos comprimido en dos meses lo que por lo general lo hacemos en el año y ya tengamos fecha de provincial de Fusal en masculino, que empiece el infarto este fin de semana, de que ya te estés trabajando para que en noviembre hagamos el torneo de los chiquitos, me llama la atención. Seguramente el año que viene con más desarrollo, con más tiempo, estarán los torneos de que tanto venimos peleando como el torneo de selecciones sub-23 a nivel provincial, que es lo que queremos desarrollar. Pero bueno, en general yo estoy más que satisfecho. Tenemos organizado ya el sub-13 y el sub-15 femenino en Villahuay en diciembre. O sea, hay un montón de actividad. Sé que los clubes van a sentir a lo mejor por ahí la parte económica, en el traslado, en las inscripciones, en los árbitros. Pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer para que el pudo de la provincia vuelva de la manera que está volviendo después de un año de pandemia. No te olvides que nosotros subimos en febrero del 2020 y a los 20 días empezamos con el tema de pandemia. Estuvimos un año y medio casi parados. Así que para nosotros está bueno. Sé que es mucho en poco tiempo, pero muy contento de que hayamos podido empezar con todos los torneos. Bien. Y se palpitan las ganas, Nelson, algo que vivimos el lunes en el comienzo de esta semana, en lo que fue el sorteo de esta Copa Royal Energy, el torneo provincial del Infanto Juvenil, que tendrá tres categorías, sub-13, sub-15 y sub-17, dividida en cuatro regiones en la provincia, con 82 equipos. Toda una novedad también la cantidad de equipos de toda la provincia. La verdad que ha sido algo para bien, ¿no? Esta necesidad y estas ganas también de querer participar después de tanto parate es toda una realidad. Sí, y sobre todo que le tenemos que dar competencia a los chicos. O sea, es importantísimo. Seguramente con más tiempo, el año que viene, podremos darle más partidos, a lo mejor organizarlo de otra manera para que jueguen más, pero que hoy haya 82 equipos fue realmente una novedad. Y en esto también tengo que agradecer al sponsor y tengo que agradecer a la Secretaría de Deportes porque están constantemente asistiendo, ¿no? Para poder desarrollar este torneo. Lo que ojalá pudiéramos es que toda la categoría tenga el sponsor que hoy tiene la sub-13, sub-15 y sub-17, y que el privado se nos acerque más para poder hacer campeonatos más largos y con más competencia interna, digamos. Pero bueno, despacito lo vamos a ir logrando, pero lo que vivimos el otro día para mí fue una novedad porque es la primera vez en tanto tiempo de que podemos hacer de la manera que se hizo un sorteo de la Copa que tanta importancia tiene del torneo que vamos a realizar. Por supuesto, y para jerarquizar este certamen y cada una de las convocatorias a los sponsors, me parece que también el producto, si se quiere llamar también de alguna manera, mostrarlo en una buena definición es algo que atiende y que podría ayudar a allanar ese camino, ¿no? A que los sponsors se acerquen, a tener por allí transmisiones en los diferentes partidos, que los chicos puedan tener también ese partido a través del streaming, o quien te dice, tal vez la televisión, que podría ser también un buen jugador en este tema. Sí, sobre todo, Maxi, lo que tenemos que entender, que yo lo entendí cuando era presidente de la Liga de la Paz, que todo lo que sea publicidad, todo lo que sea transmisión, no es un gasto, es una inversión. ¿Por qué digo una inversión? Porque nosotros necesitamos del periodismo, de la difusión, y se viene lo que viene, la Supercopa de Entre Ríos, en donde hay un equipo que está trabajando, Alejandro Schneider, Emiliano Zapata, Julio Laroca, José Gómez, que es de Deportes, para producir una copa de otro nivel. Para eso necesitamos sponsors, y para eso necesitamos vendernos, y la mejor manera es a través de los programas, y saber que todo tiene un costo, y que hay que invertir en esto, para que esto después produzca en su tiempo el beneficio que queremos. Entonces siempre digo que soy un agradecido a las manos que nos dan ustedes, pero también tenemos que saber, y los dirigentes tienen que entender, que todo tiene un tiempo de dar la mano gratis. Después necesitamos los sponsors que sostengan transmisiones, tanto en streaming o en la televisión, que estén las transmisiones radio, eso lo necesitamos. Para eso tenemos que trabajar, no solamente en la parte estatal, sino en la parte privada, y que creo que lo vamos a lograr para el próximo año. Centro de la Construcción en Seco, Cielorrasos, Tabujes, Revestimientos, Steel Framing, La Construcción en Seco, por los especialistas. Encontranos en www.construcsecoweb.com.